Esto es Afro House del Bueno 2023. En sesión Josué Martínez DJ. Un abrazo, la patria se concuerde con ustedes, y el corazón del hombre se ha hecho. Porque cantamos. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nadie que me pare Ya no hay nadie que me pare Comprarme el mejor hierba Y el mejor dulce Que yo no voy a dar Tú sí, tú sí, tú sí Tú sí, tú sí, tú sí Tú sí, tú sí, tú sí, tú sí 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 Tú sí, tú sí, tú sí, tú sí Tú sí, tú sí, tú sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!